El rescate de la música tradicional mexicana durante la segunda mitad del siglo XX. Estuve cuatro años en la escuela y después hice mucho teatro experimental y después más adelante teatro ya profesional y después tuve la oportunidad de descubrir el cine y en ese trayecto nunca dejé de cantar. Chávez estudió teatro en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Chávez participó como actor y director en la grabación de más de 200 programas de radioteatro para Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Actuó en diversas telenovelas y dirigió algunas piezas teatrales como Un Hogar Sólido y Ventura Allende de Elena Garro y Coloquio Nocturno de Durremat. En 1966 llega al séptimo arte con la reconocida película Los Caifanes, papel por el que se le conoció como el Caifán Mayor. Este se aparece en todos lados. En 13 es el último de la noche y el primero de la noche. Tuvimos suerte en el sentido de que Caifanes se volvió una película que rompe un esquema del cine tradicional mexicano, de las comedias rancheras y de luchadores y de películas de acción para abrir una nueva época. A partir de ese momento se empieza a hacer un nuevo cine totalmente diferente. No, es muy poco. Mejor un ojo de gringa, ¿no? Te quieres adornar, ¿no? El Caifanes son las gentes de barrio, las que todo lo pueden, los que todos lo hacen sin miedo, sin temor. Se han creado en la calle, se han vivido todas las aventuras en el barrio. En la música, Oscar Chávez fue el mayor exponente mexicano del movimiento musical, conocido como la Nueva Canción, durante la década de los 60, que se caracterizaba por sus letras con una fuerte carga política, pero sobre todo, un gran compromiso social. Varios de sus discos están centrados en la música tradicional mexicana y latinoamericana, pero muchas de sus piezas también están dedicadas al amor. Crítico, irónico y político, estas tres cosas lo caracterizaban. Fue una figura emblemática durante los eventos estudiantiles de 1968 y de ahí continuó con su prometedora carrera musical, que lo llevaría a España, Cuba, Holanda, Argentina, Chile, Ecuador, entre otros países. ¡Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da! ¡De ver a Margarita, qué grande está! El barrio lo quería mucho. Era el, eso, el que cantaba las, el joven que cantaba las canciones de los viejitos, y luego mezclaba, mezclaba con canciones más actuales, y bueno, y a lo largo del tiempo yo tengo más de 100 discos de Oscar. Desde algunos que yo les he, yo le he hecho la portada, otros no, otros nada más tienen foto mía. Entre su amplia producción musical destacan canciones como El infierno es amor, La casita, Macondo, entre muchas otras. Siendo un cantante contestatario, no podía dejar de interpretar Hasta siempre comandante, canción con la que se les pidió a Ernesto Che Guevara. La Iglesia, no a la gente llegará Tu amor que funciona, Dios Que conduce a la nueva iglesia Donde esperan la firmeza Teníamos en los años 70, 72, más o menos, grupos musicales, había peñas folclóricas en México y había grupos que buscaban una interpretación de música distinta, música de este lado del río, como decimos ahora con algunos amigos, música de América Latina, música de México. No es una canción de protesta, como en algún momento se tipificaba, pero sí era una canción de no estar con foco. Oscar Chávez murió a los 85 años de edad, el pasado 29 de abril, tras ser hospitalizado por síntomas de coronavirus. Desde Vidas, rendimos un sentido homenaje a este gran artista, cuya voz se eterniza en la lucha de los pueblos de Latinoamérica y el mundo. Antes de continuar, les quiero mostrar una estatua. La de Martin Luther King es de mis favoritas aquí en la ciudad. Y bueno, es momento de hacer una segunda pausa en Vidas. A regreso vamos hasta Venezuela. Queremos mostrarte una de las festividades religiosas más relevantes de este país. Una invitación al encuentro. Con el destacado periodista Luis Hernández Navarro, en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Ahora podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet. A través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. TELESUR, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Tras estos largos meses difíciles que ha vivido la humanidad, viene mucho al caso mostrarle esta danza. Y el sonido irrepetible de sus tambores. Quédese conmigo. No se pierda lo que sigue. Los Diablos Danzantes del Corpus Christi es una manifestación cultural de carácter religioso que se celebra en Venezuela nueve jueves después de Semana Santa. La practican 11 cofradías en diferentes estados del país. Los Diablos Danzantes de Yare en el estado Miranda, siendo de los más conocidos. Los de Okumare de la Costa, Chuao, Turiamo, Cuyagua y Cata en el estado Aragua. Los de Nayhuatá en el estado La Guaira. Los de Patanemo y San Millán en el estado Carabobo. Los de Tinaquillo en el estado Cogedes. Y los de San Rafael de Oritujo en el estado Guarico. Fue declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad en diciembre de 2012 por la UNESCO. Los primeros comienzan a instaurarse en el siglo XVII y se mantiene de manera continua, se mantiene permanentemente hasta nuestro día en los diferentes espacios donde se desarrolla. En Yare, en San Millán, en Tinaquillo, en Nayhuatá. Cada uno son expresiones precisamente de esos Diablos del Corpus Christi y se llaman así precisamente por eso. La tradición de los Diablos Danzantes de Corpus Christi recuerda la resistencia cultural de los pueblos ante la conquista. Que aunque la Iglesia Católica impuso sus leyes, el sincretismo de las creencias africanas e indígenas pusieron en resistencia sus coloridas costumbres. Benito Iradi, investigador cultural venezolano, relata que aunque la fe es fundamental en esta manifestación, En el siglo XVII, la Iglesia Católica prohibió los cultos dentro de los templos con presencia de tambores y bailes por considerarlos ofensivos. Por ello, la tradición es producto del sincretismo religioso entre comunidades indígenas, afros y españolas. No olvidemos que la particularidad de las expresiones culturales actuales, en pleno siglo XXI, tienen un inicio 200 años antes. 200 años antes porque todo el proceso de independencia todavía no definía del todo, todo ese fenómeno que hoy día en las distintas localidades de Venezuela caracterizan a cada población. En este año 2020, la Casa de la Diversidad Cultural de Venezuela informó que todas las actividades previas a la celebración del Día del Corpus Christi quedarán suspendidas. Rendirán culto al Santísimo Sacramento en una misa, que contará con un mínimo de asistentes. Esta tradición, aparte de que se danza, que hay un colorido, que hay una manifestación de cara de caretas de animales o máscara de animales, representando la fauna, la flora, también llevamos por dentro de que hay una fe, una fe como que si en esos días de santos, que son los días miércoles de víspera y jueves de Corpus Christi, siempre en ese día nos llama la atención a nosotros de que tenemos que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo durante todo el año que nos vaya bien, que cuida nuestra familia, que cuida nuestro trabajo, que haya prosperidad, que haya alegría, que haya felicidad. Y lo demostramos con la danza, lo demostramos con ese sudor que se ve ahí, o esa agua, si llega a llover. Cada cofradía de los Diablos Danzantes de Corpus Christi posee características diferentes que se arraigan en las costumbres propias de cada localidad. La elaboración de los trajes, máscaras, los colores, accesorios, tocados y los instrumentos musicales como maracas y tambores son elaborados en cada región y se convierte en un baluarte para la identidad local, desarrollando así la riqueza cultural que se transmite de generación en generación. Esa es la creatividad, la musa, ¿no? Cuando llega uno, uno, yo estoy así, pues estoy pintando, o estoy en un nivel y me paro respecto a la cama y empiezo a ligar colores, ¿viste? He tenido esa, ya, no, 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 antes sí, pedía la imagen, inclusive tuve sueño con imagen de muchas caras diabólicas y me levantaba y la dibujaba, la eboceteaba. O sea, rápidamente, llegaba y corrí y abrí esa puerta y salía para allá. La fe de los creyentes mantiene viva la tradición, la esperanza de confiar las necesidades a un ser superior, recibir un favor y luego convertirse en promesero. Como son conocidos quienes danzan y forman parte de las cofradías de los diablos danzantes del Corpus Christi, son parte de la dinámica que hace que esta manifestación cultural se lleve a cabo año tras año. Viendo que los sacramentos no me hacían un efecto, pues se vino a la iglesia, a la mesa, y llorando, pidió por mí al Santísimo Sacramento. Se me hizo el milagro y bueno, hasta el momento que estoy aquí, no me da ninguna gripecita ni nada. Estoy en la promesa desde 1960, tenía yo siete años. Los diablos danzantes del Corpus Christi danzan bajando las máscaras hasta el suelo y arrodillándose ante la figura divina, el pueblo mismo en su fe absoluta. Quizá el triunfo del bien sobre el mal. Queda mucho por contar, pero hemos llegado al final de nuestro programa. Les encargo de escribirnos al correo electrónico vidas arroba telesur tv punto net. Ya les conté que nos interesa saber cómo han vivido estos meses de confinamiento y sobre todo cómo se relacionaron con la cultura. Les recuerdo nuestra cuenta en Twitter e Instagram, búsquenos como arroba vidas telesur y como siempre vamos por más. Aprovecho para agradecer a los productores Emilicaro, Osmaíl Herrera y a Jorge Reza. También a mi compañero Víctor Figueroa y su asistente Ricky Martínez. Ahora sí, no se olvide de mantener la sana distancia, usar cubrebocas y sobre todo lavarse mucho las manos. Véanlo así, estas reglas llegaron para quedarse y usted quédese con Telesur. Fue un gusto compartir esta media hora. Recuerde que puede escribirme a mi cuenta arroba a Isatelesur. Me despido con el tema sin temor alguno, interpretado por el venezolano Sandino Primera. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Creo saberlo todo, pero al final nunca sé nada. Solo siento como siento, buscando ser lo más honesto, buscando dentro, muy adentro. Vine a encontrarme con tu espacio tan grande como la esperanza de un mundo justo, mi más amado. Y así entendí de lo confuso de mi reacción en el pasado. Pues cada vez que te veía mi corazón alborotado, mi mente disfrazando el canto de lo que salía por mis labios. El coronavirus es una realidad y la mejor manera de prevenirlo es estar informado. Le presentamos algunas consideraciones para evitar el COVID-19. Lavarse las manos frecuentemente usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Mantener una distancia mínima de un metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. Evitar en lo posible las aglomeraciones, tocarse los ojos, la nariz y la boca. Debe permanecer en casa si no se encuentra bien. Si presenta fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica. Seguir las indicaciones de las autoridades sanitares locales es importante. La prevención está en sus manos. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está Dios? Es una emergencia y una tragedia humanitaria que vive la nación. Se despertó allí a partir de esa muerte la reserva moral del país que estaba dormida. Próximo sábado, solo por Telesur. Un espacio que destaca los acontecimientos internacionales del momento. En colaboración con Venezolana de Televisión. Con puntuales y ágiles comentarios que coloca... El Mundo en Contexto. Por este comentario comenzamos la emisión... Próxima semana, por Telesur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estos tiempos de cuarentena hemos reflexionado y descubierto nuevos talentos. Desde Telesur te invitamos a compartir tu experiencia. Cuéntanos de la siguiente manera tu vivencia y qué actividad haces para afrontar esta situación. Utiliza el teléfono móvil en horizontal. Toma una distancia prudencial donde no se corten ni cabeza ni manos. Configura la cámara para que tenga mejor resolución. Formato y calidad HD. Graba desde tu casa. Toma en cuenta la iluminación del espacio que utilizarás para grabar. Hay un límite de cinco minutos. Te recomendamos que tomes tu tiempo y esperes diez segundos antes de iniciar. Asegúrate que todo esté en orden. Una vez que hayas terminado, envíalo a la siguiente dirección. Tu experiencia ayuda a otros. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Bienvenidos a Sintesis, el resumen informativo de Telesur. Aquí le contamos la semana que concluyó en solo 27 minutos. Comenzamos. En Estados Unidos se registraron protestas en varias ciudades del país. Manifestantes exigieron igualdad y justicia social tras el asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo. En Colombia, senadores anunciaron que presentarán una queja disciplinaria contra el alto comisionado por violar la Constitución e incumplir con la implementación de los acuerdos de paz. En medio de la pandemia por la COVID-19, Venezuela continúa denunciando los intentos desestabilizadores en contra del país. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se pronunció ante los acuerdos del Tribunal Supremo Electoral sobre los comicios presidenciales convocados para el 6 de septiembre. Ciudadanos estadounidenses y organizaciones sociales exigieron la igualdad y justicia social para los afroamericanos tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis. Veamos más. Las acciones de calles en protesta contra la violencia policial, la segregación racial y la desigualdad continuaron esta semana en más de 250 ciudades de Estados Unidos, pese a que el gobierno decretara toque de queda en más de 30 ciudades. Medida acompañada del despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en 21 estados, incluyendo la capital, Washington D.C. Recomendé a todos los gobernadores a que desplieguen a efectivos de la Guardia Nacional en números suficientes como para que dominen las calles. Alcaldes y gobernadores deberán establecer una presencia abrumadora en las calles hasta que la violencia sea sofocada. Si la ciudad o estado se rehúsa a tomar estas acciones necesarias para defender la vida y propiedad de sus residentes, entonces yo desplegaré al ejército y resolveré el problema rápidamente por ellos. En torno a las manifestaciones en el país, la familia de George Floyd hizo un llamado a rechazar los saqueos y a la violencia y continuar con las protestas de manera pacífica. En todos los casos de brutalidad policial lo mismo ha pasado. Hay protestas, se destruyen cosas y ellos no se mueven. ¿Y saben por qué no se mueven? Porque esas son nuestras cosas, no de ellos. Ellos quieren que destruyamos nuestras cosas. No se van a mover. Cambiemos la estrategia. Cambiemos nuestra forma. Hagámoslo pacíficamente, por favor. Los manifestantes exigen el cese de la violencia policial y justicia en el caso Floyd, tras la publicación de una autopsia independiente encargada por sus familiares, que indicó como causa de muerte un homicidio por asfixia mecánica debido a la comprensión del cuello y la espalda que condujo a una falta de flujo sanguíneo al cerebro. Resultados de la autopsia se contradicen de la necropsia oficial, realizada por el departamento policial, donde se había asegurado que la muerte de Floyd se debía al estrés ocasionado por la detención. Entretanto, Derek Chauvin, policía causante de la muerte de George Floyd, fue trasladado a una prisión en Minnesota, donde la fiscal Kate Edinson endureció los cargos contra Chauvin y lo acusó de asesinato en segundo grado y de homicidio sin premeditación, mientras que los otros tres agentes involucrados en la detención fueron acusados de asesinato en tercer grado. George Floyd será objeto de varias exequias. Sus restos recorrerán tres ciudades en seis días. Posteriormente, su cuerpo será trasladado a la localidad de Rayford, Carolina del Norte, donde nació hace 46 años, para un velatorio público y un funeral familiar. Finalmente, se celebrará un gran funeral en Houston, donde Floyd pasó gran parte de su vida. Senadores y organizaciones sociales exigieron al gobierno colombiano revisar las políticas exteriores tras el arribo de tropas extranjeras al territorio nacional. Veamos. Integrantes de organizaciones sociales y políticas interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para que sean investigados el ministro de Defensa, la canciller y el embajador de Colombia en Estados Unidos, por propiciar una política de agresión y hostigamiento contra Venezuela, violando la constitución colombiana. La conversación del embajador en Washington con la recién nombrada ministra de Relaciones Exteriores, en donde Francisco Santos dice con claridad que ante la ausencia de política exterior de Estados Unidos, él personalmente se estaba encargando de manera directa de organizar operaciones encubiertas desde Colombia contra Venezuela. Y más recientemente tenemos los episodios del general Cliver Alcalá detenido en la ciudad de Barranquilla cuando se transportaban unas armas con destino a Río Hacha con el propósito de apoyar una salida de fuerza del gobierno venezolano utilizando el territorio colombiano. Esta denuncia sucede tras el anuncio del arribo de integrantes del Comando Sur de los Estados Unidos en cinco regiones, dos de ellas fronterizas con Venezuela. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, esto propicia una situación de tensión armada, además vulneraciones a los derechos humanos. Lo que vemos es que el gobierno arremete inconsultamente, erradicando forzosamente los cultivos de forma violenta, agrediendo a los campesinos, implementando medidas de copamiento del territorio, infringiendo el derecho internacional humanitario, y todo eso complementado con el anuncio de la llegada de tropas de invasión norteamericanas al territorio sin la consulta ni al Senado de la República, ni al Congreso, ni mucho menos a los campesinos y campesinas. Así que es una preocupación porque esto va a aumentar los niveles de violencia. Senadores del país citaron al canciller y al alto comisionado de La Paz a debate de control político, exigiendo al gobierno de Iván Duque revisar la política exterior por promover iniciativas que estimulan conflictos internacionales. La política exterior del gobierno actual ha estado dirigida a promover peligrosas iniciativas que nos acercan a un conflicto armado internacional, que buscan socavar el proceso de paz en Colombia y que han propiciado sin lugar a dudas la inclusión de uno de los países, sino el país que más ha contribuido a que lleguemos a una solución incruenta del conflicto armado en Colombia. En este contexto, la Comisión Segunda del Senado de Colombia también debatió sobre la paz en el país, incluyendo el proceso de diálogo, la implementación de los convenios y las obligaciones del Estado en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Legisladores criticaron el comportamiento del Ejecutivo frente a naciones garantes del proceso de paz, como Cuba. Aseguraron, el gobierno colombiano está alineado a las pretensiones belicistas promovidas por Estados Unidos. Venezuela continúa en la batalla por la COVID-19. Tras cumplirse un mes en la operación Gedeón, el presidente Maduro denunció nuevos planes desestabilizadores. Veamos. Venezuela continúa su batalla contra el nuevo coronavirus. Esta semana, el gobierno anunció la fabricación de insumos médicos para combatir la pandemia. Nuestro Instituto Nacional de Higiene está fabricando y distribuyendo gel antiséptico, que tiene la particularidad, a diferencia de algunos geles que se distribuyen en el mercado, que tiene un contenido de alcohol por encima del 65%, es decir, tiene capacidad de neutralizar al COVID-19, porque las otras soluciones que se expenden en el mercado comercial tienen una concentración muy baja de alcohol. Este no, este tiene una concentración de alcohol por encima del 65% y ya lo estamos distribuyendo en todo el país. Adicionalmente, el país alcanzó un acuerdo a través de la Organización Panamericana de la Salud entre el gobierno y actores políticos de oposición para enfrentar de manera conjunta la pandemia. Venezuela avanza en el plan de activación de 10 sectores económicos y un nuevo esquema de distribución y venta de gasolina. Hemos venido trabajando enormemente y de nuevo el agradecimiento a todos nuestros trabajadores para lograr una reactivación de nuestra industria petrolera en corto tiempo y garantizar que este combustible de todos los venezolanos lo puedan disfrutar día a día de manera eficiente, de manera responsable, eso hay que decirlo. Todas estas acciones que están comenzando en el día de hoy van en el marco de que debemos proteger este importante recurso. El país bolivariano enfrenta los efectos de las sanciones ilegales de Estados Unidos que atentan contra la marcha de su industria petrolera, obstruyen la compra de alimentos e insumos médicos y dificultan las labores encaminadas a superar la crisis sanitaria. En este contexto, y tras cumplirse un mes de la operación Gedeón, que pretendió dar un golpe de Estado, el presidente Nicolás Maduro denunció que en Colombia se siguen entrenando mercenarios para atentar contra la soberanía y la paz venezolana bajo la supervisión de la presidencia de Colombia. Tengo informaciones comprobadas de fuentes certeras que Iván Duque, presidente de Colombia, personalmente supervisa a través de jefes militares campamentos en Medellín, en Antioquia, en el norte de Santander, de grupos de mercenarios reagrupados con paramilitares para preparar nuevas incursiones contra Venezuela. Inclusive, digo más, por orgullo oligarca, por orgullo reverraco, Duque ha dicho que el plan de incursión marítima debe mantenerse como una de las opciones. Así lo denuncio a la opinión pública colombiana. Nuevos retos afronta el país con la llegada de migrantes desde Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, que han incrementado los casos de la COVID-19, amenazando el control de la pandemia que consolidó el sistema de salud. Retos que se abordan con el apoyo internacional y la organización popular. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se pronunció ante el acuerdo de candidatos a la presidencia con el Tribunal Supremo Electoral sobre la realización de las elecciones el próximo 6 de septiembre. Como lo dijo, le contamos al regreso en nuestra frase de la semana. Ya volvemos. El nuevo coronavirus 2019 no es una enfermedad, es un virus que causa signos y síntomas y, por lo tanto, distintas enfermedades, entre las más graves, la neumonía. El Comité Internacional de Taxonomía de Virus lo denominó SARS-CoV-2.019, abreviado como coronavirus 2019. En este sentido, la COVID-19 es una de las enfermedades causadas por el coronavirus 2019. Es importante saber que COVID-19 se refiere a la enfermedad, no al virus, y que no todos los que se contagian de coronavirus 2019 desarrollan COVID-19. Coronavirus. Prevención global. La señal de Telesur se traslada a la pantalla de tu dispositivo móvil desde la plataforma de WhatsApp. Añade a tus contactos el número más 54-9-381-203-2682 o escanea nuestro código QR. Con enviar hola, recibirás un mensaje con nuestro menú de opciones. Escoge la que sea de tu preferencia y mantente informado sobre los acontecimientos más recientes. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. De vuelta con usted, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se pronunció ante los acuerdos del Tribunal Supremo Electoral del país sobre los comicios presidenciales. Fiel al sentimiento del pueblo boliviano, el MAS defendió siempre el derecho a la vida y a la salud y el derecho político a elegir en las urnas a gobernantes legítimos. Saludos. El acuerdo de candidatos con el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Sumamos al contexto, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia expresó que se convocarán las elecciones generales del país para el 6 de septiembre, lo cual se sustenta en un proyecto de ley que será presentado por dicho órgano a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El movimiento al socialismo MAS y su líder, Evo Morales, exigieron garantías a la vida y a los derechos políticos. La postergación de la jornada electoral se genera a causa de la profunda crisis social que padecen sectores populares bolivianos, producto de la ausencia de políticas sociales y sanitarias del gobierno de facto para combatir el coronavirus. Revisemos ahora otros hechos noticiosos de la semana que concluye. En la República Democrática del Congo se confirmó la muerte de cuatro personas tras un nuevo brote de ébola. También le contamos sobre otros temas que nos llevarán a ver de cerca las realidades de la ONU, Italia, Francia y China. El gobierno de la República Democrática del Congo confirmó la muerte de al menos seis personas tras un nuevo brote del ébola. Los decesos se registraron en la ciudad de Bandaka, ubicada al noreste del país. Se desarrolló el seminario virtual sobre el impacto de medidas coercitivas en medio de la COVID-19. El encuentro fue organizado por diversas misiones diplomáticas entre las que destacan China, Cuba, Irán, Siria y Venezuela con el objetivo de crear un mundo más multicéntrico que permita garantizar el bienestar de los pueblos del mundo. Gobierno italiano abrió sus fronteras a los países de la Unión Europea. Se impuso la libre circulación sin condiciones aunque cada región ha elegido medidas para detectar posibles casos positivos por la COVID-19. En Francia, trabajadoras de la salud exigieron al gobierno de Emmanuel Macron un mayor presupuesto en el sector para hacer frente a la crisis pandémica frente al hospital Robert Debré en la ciudad de París. Ad anunciaron la situación precaria en el sistema sanitario público del país tras la crisis epidemiológica. China donará 20 millones de dólares a la Alianza para la vacunación con el objetivo de ayudar a los países más afectados a encontrar una vacuna efectiva contra la COVID-19. La lente de los fotógrafos nos hace mirar el mundo. Tras el asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo diversos países han realizado movilizaciones ante estos hechos. El caso Floyd ha tenido tal influencia social y mediática que miles de activistas y organizaciones sociales han expresado su solidaridad con las clases oprimidas en los Estados Unidos. Los Países Bajos, Austria, Brasil, Grecia y Argentina han sido parte de las ciudades que se han sumado en solidaridad con el caso Floyd. Imágenes que trascendieron y se las presentamos como nuestras fotos de la semana. Iniciamos nuestro segmento de redes en El Salvador con nuestro corresponsal Ernesto Ábalos. Paso de la tormenta tropical Amanda deja muerte y destrucción en El Salvador. El balance de siete días de lluvias reporta 3.000 viviendas afectadas, 12.000 albergados y 27 personas fallecidas. Se mantienen cielos nublados que propician lluvias. En Cuba esta semana se emitió una declaración instando al gobierno de Colombia a declarar su posición oficial sobre las razones por las que pidió la inclusión de la isla en una lista de países que supuestamente no cooperan con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo. Desde La Habana nuestra corresponsal Nayara Tardo nos cuenta. Cuba continúa rechazando la inclusión de la isla en una lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos referida a países que supuestamente no cooperan con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo. El pasado 13 de mayo el gobierno estadounidense utilizó como principal argumento para la inclusión de Cuba en ese listado la presencia en el territorio nacional cubano de miembros de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó esa acción como un acto deliberado de distorsión de la verdad. Esta semana la Cancillería de la isla también emitió una declaración en la que instó al gobierno de Colombia a declarar su posición oficial acerca de las razones que le atañen para la inclusión de Cuba en esa lista. El gobierno cubano asegura que tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos han aumentado las tensiones entre ambos países marcadas por un recrudecimiento de las medidas unilaterales contra la mayor de las Antillas en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Finalizamos nuestro segmento de redes en Brasil. Pese a que el presidente y algunos partidos de oposición intentaron bajarle el tono a la disputa, el domingo en la calle medirán fuerzas los defensores de la democracia y quienes piden una intervención militar junto a Bolsonaro sobre el resto de los poderes. Saludos y las calles en exclusividad hasta el momento de sectores sonaristas que se posicionaban contra las cuarentenas y también contra la Corte Suprema y el Congreso Brasileño con amenazas de cierre ahora la situación es diferente durante el último domingo hubo manifestaciones antifascistas en diversos estados brasileños especialmente en Sao Paulo con una gran movilización que tuvo represión por parte de la policía militar del estado de Sao Paulo luego se dieron manifestaciones antifascistas contra el gobierno de Jair Bolsonaro contra sus ataques a la democracia y también sus posturas en relación a la crisis por coronavirus estas manifestaciones tuvieron lugar en Manaos en la ciudad de Porto Alegre en Curitiba también con violencia policial y luego tuvieron lugar también tuvieron lugar en Río de Janeiro y Belo Horizonte las principales capitales de Brasil movilizadas ya prevén movilizaciones también el próximo domingo contra el gobierno de Jair Bolsonaro entonces un nuevo escenario de movilizaciones ahora que se suma a la disputa que tenía Jair Bolsonaro con el Congreso y la Corte Suprema en medio de investigaciones contra el presidente Jair Bolsonaro en la Corte Suprema a través de dos procesos que pueden llevar a su destitución se suman los 30 procesos de impeachment aproximadamente que se encuentran en manos del presidente de la Cámara de los Diputados Rodrigo Maya aguardando por su apertura y además durante la próxima semana el análisis de dos procesos en el Tribunal Supremo Electoral que pueden llevar a la anulación por crímenes durante la campaña electoral de la fórmula presidencial de Jair Bolsonaro y Hamilton Borough entonces este es el contexto ahora de movilizaciones en las calles con represión por parte de la policía también con amenazas del presidente Jair Bolsonaro ante nuevas movilizaciones sobre una supuesta acción de las fuerzas militares contra los manifestantes y entonces un contexto que muestra en las calles dos sectores polarizados en la pelea sobre la defensa de la democracia o sobre el avance del gobierno de Jair Bolsonaro sobre el Congreso y la Corte Suprema vamos a una pausa al regreso a economía deporte y cultura en la economía se dio a conocer en Colombia la cifra oficial de desempleo correspondiente al mes de abril el indicador cerró en 19.8% en deportes Federación China de Baloncesto anunció el regreso de la liga siendo el primer gran deporte que se reanuda en el país asiático en cultura en España se inauguró la exposición virtual titulada lo visible creada por más de 40 artistas de la provincia de Castellón el 11 de marzo del 2020 el director de la OMS declaró oficialmente al COVID-19 como una pandemia global pero ¿qué es exactamente una pandemia? según la Organización Mundial de la Salud una pandemia es cuando una nueva enfermedad se extiende por todo el mundo más allá de las expectativas el caso más reciente de una pandemia en el mundo fue en el año 2009 la conocida gripe H1N1 parte de la razón para declarar una pandemia es lograr que los gobiernos y la sociedad tomen en serio y atiendan los síntomas además obtener los resultados necesarios para ayudar a abordarlo y controlarlo ¿dónde está el gobierno? ¿dónde está la autoridad? ¿dónde está la justicia? ¿dónde está Dios? es una emergencia y una tragedia humanitaria que vive la nación se despertó allí a partir de esa moral del país que estaba dormida Próximo sábado solo por Telesur La pauta económica esta semana la marcó América Latina en medio de prolongaciones ascensos y activaciones ampliamos El 12 de junio la propuesta presentada a los acreedores para reestructurar su deuda externa la decisión obedece a la continuidad en las negociaciones y el acercamiento de las posiciones sobre la mesa y una propuesta mejorada del gobierno argentino a su oferta original del 16 de abril que fue rechazada por los acreedores también hay otra de dos grupos detenedores de bonos En Colombia se dio a conocer la cifra oficial de desempleo correspondiente al mes de abril pasado el indicador cerró en 19,8% lo que se traduce en un aumento de 9,5% si se compara con el mismo mes de 2019 cuando la tasa de desempleo se ubicó en 10,3% la población ocupada en abril de 2020 fue de 16,5 millones de personas lo que representa una disminución de 5,4 millones de personas en comparación con abril del año anterior tras dos años desde su anuncio y en medio de la pandemia México activó una de las etapas para la construcción del Tren Maya el ambicioso proyecto que costaría unos 6,800 millones de dólares con solo un mes de retraso el trabajo comenzó en una gran parte de los 1,525 kilómetros de carreteras que conectarán los principales centros turísticos de cinco estados en la península de Yucatán al destacar los beneficios económicos que generará el tren Andrés Manuel López Obrador puso el acento en la generación de empleos en deportes la gobernadora de Tokio manifestó estar evaluando las posibilidades de tomar medidas de reducción de cara a los Juegos Olímpicos en Ecuador se hizo oficial el regreso del campeonato nacional de fútbol y en China será reanudada la liga de baloncesto luego de cinco meses detenida por el coronavirus veamos más la evolución de la pandemia obligó a las autoridades del certamen a postergar un año la justa olímpica de Tokio por ende la gobernadora de la capital japonesa Yuriko Koik informó que los responsables de Tokio 2020 evalúan cómo racionalizar y simplificar costo estudiando la posibilidad de una ceremonia de apertura con un número de espectadores limitados El comité de operaciones de emergencia ecuatoriano tras analizar la situación sobre la propagación del coronavirus autorizó la vuelta del balompié iniciando los entrenamientos para el próximo 10 de junio y retornando al campeonato en julio La disposición de las autoridades coinciden con el acuerdo que concretaron en mayo los clubes locales durante una reunión del consejo de presidente de la liga pro quienes anticiparon la reanudación del campeonato cuando se atenuara la curva epidemiológica La Federación China de Baloncesto anunció el regreso de la liga siendo el primer gran deporte que se reanuda en el país asiático tras los sucesos ocasionados por la pandemia que obligó a suspender competiciones de todas las disciplinas El formato del certamen será modificado dividiendo a los 20 equipos en dos grupos compartidos a puerta cerrada y en dos únicas sedes donde los presentes deberán cumplir con las normas de prevención y seguridad sanitaria En síntesis cultural les contamos que España inauguró la exposición virtual y lo visible les mostraremos murales en diversos países en protesta por el asesinato del afroamericano George Floyd y en Brasil el sector cultura se organiza para crear políticas de atención ante la pandemia en España se inauguró la exposición virtual titulada lo visible creada por más de 40 artistas y estará visible las 24 horas del día todo el año los trabajadores reflexionan sobre las emociones que todos hemos sentido estos días de pandemia al menos 40 artistas de la provincia de Castellón junto a dos creadores invitados el pintor madrileño Marcos Carrasco y la joven artista visual alemana Alexandra Arnie forman parte de esta exposición siguen apareciendo murales en distintos países en protesta por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Estados Unidos las imágenes del graffiti de un tren de la sociedad nacional de ferrocarriles belga da la vuelta al mundo con un mensaje que hace referencia a George Floyd que dice por favor no puedo respirar una de las últimas oraciones que pronunció Floyd antes de morir por asfixia murales desde Siria Alemania Estados Unidos retratan la petición de justicia e igualdad hacia la comunidad afro en Brasil el sector cultural se organiza ante el abandono y ataques por parte del gobierno de Jair Bolsonaro la eliminación del ministerio de cultura desde la administración de Michel Temer las escasas políticas de seguridad y atención a la cultura ante la pandemia han derivado en protestas y en unir esfuerzos desde varios sectores para crear y presionar la aprobación de la ley de emergencia cultural llegamos al final de esta emisión de síntesis esta semana se conmemoró el día internacional de la infancia con el tema acompáñame de la agrupación cubana buena fe rendimos homenaje a los niños y niñas en todo el mundo inventemos que lo triste se ha ido y préstame acá tus oídos tu risa tus alas y acompáñame y acompáñame tu risa tus alas y acompáñame por un órgano judicial que deja la impunidad a acosadores y agresores sexuales por eso y por todas las violencias que las mujeres vivimos en el Salvador las feministas jóvenes exigimos justicia a esta hora revisamos los titulares países de la OPEP y no OPEP acordaron extender recortes de la producción petrolera para contrarrestar los efectos de la pandemia de la COVID-19 en San Cristóbal y Nieves la coalición equipo de unidad liderada por el primer ministro Timothy Harris logra la victoria en los comicios parlamentarios en varias ciudades de los Estados Unidos se registran grandes manifestaciones para condenar el asesinato del afroamericano George Floyd además diversos países se suman a las protestas contra la violencia racial y la fiscalía de Chile investiga como homicidio la muerte de Huerquen Alejandro Treuquil al tiempo que comunidades indígenas denuncian la represión en Lonquimay detalles de estas y otras informaciones en breve hola que tal saludos a todos que placer reencontrarnos una vez más este fin de semana en el programa que convergen las dos disciplinas deportivas más practicadas y populares del planeta nos referimos al fútbol y al béisbol esto se llama goles al bate les saluda Enrique Guevara arroba Enrique Telesur en este programa se profundiza aún más aquí viajamos en el tiempo para recordar revivir conocer temas de actualidad y por supuesto repasar los números datos y registro que siempre valen la pena difundir y compartir con ustedes es por esa razón que nuestro equipo de producción día tras día se esmera para que ustedes vean que el fútbol no es solo patear un balón y marcar goles o en el béisbol no solo es patear una pelota y hacer un audio antología no es más es más que eso y hoy iniciaremos con un tema de actualidad mundial del cual nos hacemos eco y es nuestro deber porque a pesar que es un tema social el deporte también lo sufre nos referimos a una seria problemática que ha implantado huellas negativas en un deporte tan hermoso como el fútbol el racismo y recientemente el mundo del balompié y el deporte en general ha sido testigo de como se va generalizando ese rechazo a una acción tan despreciable es por ello que en Goles Salvaste se preparó un material que a continuación lo presentamos históricamente el fútbol se ha caracterizado por ser un deporte que despierta hermosas vivencias momentos de nostalgia y un sinfín de experiencias positivas que le posicionan no en vano como el deporte rey sin embargo ello no ha sido impedimento para que ciertas circunstancias extradeportivas plasmen su huella negativa sobre el mismo y una de ellas es el racismo problemática que lleva siglos plantada erróneamente en la sociedad y que pese a las diversas estrategias implementadas alrededor de todo el mundo para finiquitar su erradicación siguen existiendo algunos focos que empañan el desarrollo futbolístico es incontable la cantidad de jugadores que han sido víctimas de discriminación y burlas por su color de piel o raza étnica y la serie A de Italia se posiciona como una de las ligas con mayores casos de comentarios racistas e incluso xenofóbicos provenientes de un determinado sector de las fanaticadas locales durante los últimos años el delantero Mario Balotelli se ha convertido en una de las víctimas predilectas de la discriminación en el 2013 cuando vestía los colores de la asociación Calcio Milán profirieron cánticos de burla en su contra a la par que denunciaba al argentino Nicolás Spoli por haber proferido un comentario despectivo referente a su color de piel y también al haber plátano desde la grada aludiendo a su color de piel para compararlo con un morro sin embargo Alves hizo frente al ataque y tranquilamente se comió el plátano hecho que inspiró entre sus colegas una campaña de apoyo en redes sociales denominada Todos Somos Macacos con respecto con respecto a toda esta problemática que abarcaría cantidades innumerables de páginas si se decidiese plasmar en líneas no es ajeno responder a la misma aun cuando no afecta directamente al fútbol es que recientemente tuvo lugar en los Estados Unidos un crimen atroz en el que un policía de Minnesota asesinó a un hombre afroamericano llamado George Floyd tras haberlo mantenido varios minutos en el suelo asfixiándolo con su rodilla la violenta acción policial fue repudiada en el mundo entero especialmente entre personas afrodescendientes y varios futbolistas hicieron eco de ello y alzaron su voz de protesta en rechazo al homicidio el brasileño Vinicius Junior se pronunció a través de su cuenta en Twitter con el hashtag las vidas negras importan el inglés Jadon Sancho joven delantero del Borussia Dortmund alemán publicó en Instagram una foto con una camiseta en la que se leía justicia para George Floyd y el francés Kylian Mbappé la estrella del mundial de Rusia 2018 y referente de ataque del Paris Saint Germain posteó una caricatura con el siguiente mensaje policía es con nosotros no contra nosotros mientras que la plantilla del Liverpool Football Club se arrodilló en un entrenamiento en señal de apoyo alegando lo siguiente en la unión está la fuerza como se denota el fútbol también sumó su cuota de protagonismo para unirse a la lucha contra la desaparición del racismo problema al que todavía no logran sacarle tarjeta roja desde el siglo XIX el mundo empezó a sufrir con creces esto del racismo y es increíble que en este siglo XXI aún tengamos que hablar de esto como un rechazo social y hasta político que ha llegado a los distintos espacios de la vida cambiamos de tema hablaremos de un equipo consolidado como el segundo más ganador del torneo local italiano y segundo máximo consagrado de la Champions League me refiero al AC Milan el club rovinegro tiene más de 10 años sumergido en una muy preocupante sequía de títulos internacionales que le han hecho perder un poco de ese prestigio que lo posicionó durante varios años como uno de los equipos más temidos del fútbol europeo la historia de la asociación Calcio Milán alberga 120 años enmarcados en el calendario sobre los cuales se han posicionado firmemente como uno de los mejores equipos de fútbol en el viejo continente especialmente en lo que concierne a la máxima competición de clubes en Europa la Champions League puesto que en dicha competición registran hasta el momento siete coronaciones siendo el segundo equipo más ganador del torneo solo por detrás del Real Madrid de España que ocupa el trono con 13 trofeos pero actualmente lo que llama la atención del conjunto rossoneri no es ser el segundo mejor consagrado ni su más de un siglo de fundación y ni siquiera el hecho de haber sido casa de figuras legendarias del fútbol mundial tomando en cuenta que jugadores como Andrea Pirlo Ricardo Kaká y Andri Shevchenko jugaron allí sino los 13 años de sequía en cuanto a la consecución de títulos internacionales debido a que desde el 2007 no suman a sus vitrinas un título continental y su transitar en cuanto al ámbito nacional ha representado también un declive tremendo pese a que se sitúa como el segundo más ganador en la historia de la liga italiana con 18 coronaciones pese a que las razones de dicha sequía no se encuentran bien definidas algunos se atreven a achacar la responsabilidad al desorden dirigencial ante el que ha estado sumido el equipo durante la última década contrataciones y despidos continuos de entrenadores sin que apenas se establezca una idea de juego concreta aunado a la venta de acciones del club a un grupo de empresarios que hasta el momento no han aportado el capital monetario necesario para mantener al equipo entre la élite de la competitividad relegándose a segundo plano en comparación de otras superpotencias económicas del continente de a poco ese equipo al que cualquier rival temía al que nadie deseaba enfrentarse el que se estableció a pulso como una de las grandes referencias del balompié mundial empezó a desinflarse desde sus últimos títulos internacionales en 2007 cuando ganaron la champions y el mundial de clubes transcurrieron cuatro años para alcanzar otro lauro al coronarse en la temporada 2010-2011 como campeones de la serie A y de allí cinco años más para coronarse en otro sertán la supercopa de Italia derrotando a la Juventus de Turín cuatro por tres en la tanda de penales desde entonces la hinchada rojinegra sigue esperando un resurgir que reviva los gratos recuerdos de aquel Milan explosivo y ganador que se debatía el trono futbolístico de Europa y que no se humillanaba ante las caídas que ciertamente solían ser pocas el fútbol despierta pasiones como dijo el periodista argentino Dante Panseri fútbol dinámica de lo impensado y recono el lema popular de que la esperanza es lo último que se pierde no se desvanece la ilusión de presenciar el despertar de un migrante que se unió hasta el momento en un profundo sueño cada fin de semana en goles salvaste se ha hecho casi habitual esto de tener en la vida la historia de esos futbolistas que siempre hay algo interesante que contarles nuestro jugador invitado en el día de hoy les adelanto es colombiano y juega en uno de los mejores equipos de la Serie A de Italia él tuvo que dejar atrás las adversidades y concentrarse en sacar adelante un futuro productivo fue lo que pasó por la mente de este jugador que a pesar de las dificultades que sufrió durante su infancia tuvo que olvidar el pasado y lo negativo para convertirse en la actualidad en uno de los mejores futbolistas sudamericanos del momento ¿Quieren saber de quién se trata? Veamos Protagonista de una bonita y conmovedora historia de vida en la que tuvo el valor y la valentía para dejar atrás las adversidades y esquivar un posible futuro vinculado a la violencia y la delincuencia Juan Guillermo Cuadrado salió del municipio Necoclí de Antioquia en Colombia para plantarse ante el mundo como uno de los mejores futbolistas colombianos de la era moderna en 1992 Cuadrado se convirtió indirectamente en una de las tantas víctimas de una época oscura marcada por el conflicto armado en diversas zonas de su país natal y es que cuando tenía apenas cuatro años de edad su padre un humilde repartidor de refrescos fue asesinado en la puerta de su casa una carga que pesaría sobre todo en su madre quien a partir de allí tomó la decisión de trasladarse hasta otra localidad para salvaguardar sus vidas con el objetivo de sacar adelante a su pequeño y no dejar que se inmiscuyera entre la violencia de las armas inquieto como cualquier otro niño Cuadrado pasaba horas interminables jugando al fútbol aunque fuese con natas oxidadas o piedras fungiendo de balones y su madre viendo la destreza del pequeño decidió inscribirlo en un club local y a partir de allí comenzó la historia de grandeza del polivalente futbolista neogranadino atravesó el fútbol juvenil con fugaz aprendizaje y finalmente debuta en primera división con el independiente de Medellín en el año 2008 y motivado a esa fiel característica de aprender y crecer rápido futbolísticamente hablando apenas un año más tarde fue exportado a Europa tras firmar con el Udinese de Italia con el popular Friolani estuvo dos temporadas sin anotar goles y viendo acción tan solo en 20 partidos posteriormente pasó al leche y a partir de allí explotó definitivamente su potencial sobre el engramado hasta que finalmente recaló en un equipo de mayor trascendencia Fiorentina donde adquirió mayor protagonismo y deslumbrando por ser uno de los jugadores con mejor regate de la liga y es que si destacaba especialmente por algo era por su velocidad para conducir el espejo el mago de la batea conocido así al tomar como referencia la cancha de la batea localidad en la que dio sus primeros pasos con un balón en los pies se convirtió también en uno de los bastiones fundamentales de la selección nacional colombiana para la clasificación a las copas mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 colores que sigue defendiendo orgullosamente perfilándose como héroe futbolístico de la nación al conformar una de las mejores legiones de futbolistas colombianos en la historia a sus 32 años a sus 32 años continúa en el fútbol italiano ahora jugando para la Juventus de Turismo equipo al que llegó en la temporada 2015-2016 y donde quizá ya haya alcanzado el punto álgido de su carrera superó la trágica muerte de su padre siendo apenas un niño se aferró al futuro promisorio que le ofrecía el fútbol y desde allí solo dedicó esfuerzos a superarse cada vez más y consolidar esta increíble y conmovedora historia la de un humilde joven que con el balón en los pies logró esquivar la violencia que le rodeaba ese fue su mejor regalo bonita y conmovedora una extraordinaria por supuesto vida que tuvo que regatear de manera eso que se le presenta en la vida esa parte negativa momento de hacer una breve pausa aquí en Gólez Salvate ustedes por supuesto no se muevan porque venimos con más Sigue minuto a minuto nuestra programación ahora disponible también en audio a través de nuestra página web podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable Tele Sur la señal informativa de América Latina y el Caribe regresamos con más de Gólez Salvate y recuerda quedarte en casa y resguardado y por supuesto disfrutando de la programación que tiene Tele Sur para todas y todos ustedes porque también somos la señal deportiva de América Latina y el mundo ahora llegamos al momento y al mundo de los guantes bates y pelotas hoy con los pitchers que poseen el récord de más victorias a lo largo por supuesto de la MLB ¿Quieren saber y recordar quiénes son? Veamos Una de las estadísticas que resalta el éxito dentro del juego de pelota son los juegos ganados labor que ejerce con mucha mística sabiduría e inteligencia los serpentineros desde el montículo para dominar a la torretería contraria y guiar a sus respectivas novenas al sendero del triunfo es así como llegamos a los pitchers con más juegos ganados a lo largo de la historia del béisbol de grandes ligas esta exitosa lista se ubica en el quinto lugar de todos los tiempos al inmortal lanzador zurdo de los bravos Warren Spahn el cual hizo su debut la zafra de 1942 para luego ausentarse por espacio de tres temporadas debido a la guerra mundial regresando a la temporada del 46 para convertirse en uno de los lanzadores más exitosos del béisbol obteniendo 363 victorias en 665 aperturas además fue parte del juego de las estrellas en 17 oportunidades el cuarto lanzador en esta magistral lista de lauros dentro del big show encontramos al dos veces ganador de la triple corona de picheo Christy Mattingson el cual se apuntó 373 victorias a lo largo de sus 16 años de servicio por Major League Baseball además Matting dejó una brillante efectividad de 2.13 en 635 encuentros el tercer puesto de todos los tiempos en cuanto a juegos ganados se refiere en el mejor béisbol del mundo ubicamos al pitcher que lanzó 38 juegos completos la zafra de 1916 Gruber P. Alexander algo impresionante y que posiblemente no veamos en el béisbol moderno además este perdurable serpentinero vistió el uniforme de los Philips cachorros y cardenales ganando 20 juegos o más con cada una de estas franquicias Alexander presenta 373 victorias a lo largo de sus 5190 innings en las grandes ligas ahora bien nos encontramos en el segundo pentaño de esta victoriosa lista de todos los tiempos de juegos ganados en Major League Baseball y ubicar al lanzador derecho que vistió por espacio de 20 temporadas el uniforme del club Walter Johnson serpentinero que lideró en 6 oportunidades el departamento de juegos ganados de la liga sus 417 triunfos así lo ratifican como uno de los más exitosos lanzadores de la época la estrella principal del picheo en el mundo de los guantes bates y pelotas es sin lugar a duda el inmortal Sai Jong el cual dominó este magistral juego desde el montículo a lo largo de 21 temporadas en la gran carga por algo el premio el mejor lanzador del año en este sistema lleva su nombre Jackie Jong obtuvo la victoria en 511 encuentros de 815 aperturas además el legendario lanzador posee el récord de más episodios laborados en Major League Baseball con 7356 otra de las importantes cifras que ostenta en su palmarés el inmortal derecho de Ohio son las 4 campañas en las cuales obtuvo más de 30 juegos ganados sin olvidar las 10 afras con más de 20 victorias y sus 76 juegos ganados por la vía del blanqueo son números que lo enaltecen y lo erigen como el principal referente del picheo en el béisbol de grandes ligas definitivamente que Sayon y cada uno de estos serpentineros son impresionantes y dominaron a placer el juego de pelota desde el montículo pero hay otro que dominó y alcanzó la perfección escuchen bien a sus 40 años y 251 días de haber nacido fue el zurdo Randy Johnson convirtiéndose así en el lanzador con más edad en lanzar un juego perfecto en las grandes ligas para muchos es el mejor lanzador zurdo en toda la historia del béisbol en más de 150 años de historia dentro del maravilloso deporte de los guantes bates y pelotas solo se han registrado 23 juegos perfectos en el sistema de Major League Baseball sabemos que la perfección no es una condición humana pero muchas veces se olvida esta condición dentro del diamante de juego y alcanzamos a ver lo imposible en el béisbol pero más impresionante aún es ver a un lanzador longevo realizar esta hazaña heroica básicamente lanzar un juego perfecto es retirar los 27 AUX del juego de manera consecutiva 3 bateadores por las 9 entradas del encuentro no se puede permitir ningún indiscutible tampoco que algún bateador alcance la primera almohadilla por base por bolas o pelotazo ni mucho menos que se envase por error prácticamente cada baleador es regresado a la cueva por el mismo camino por el cual llegó al home play es así como un 18 de mayo del 2004 la gran unidad del juego Randy Johnson se convirtió en el pitcher con más edad en gestar la hazaña de lanzar un juego perfecto en el béisbol de grandes ligas Johnson llegó al montículo del tornefield con 40 años y 251 días de nacido para enfrentar la poderosa alineación de los bravos de Atlanta la cual estaba comandada por los bates del actual salón de la fama del béisbol de grandes ligas Chipper Jones así como del niño de Curacao Andrew Jones y el habilidoso bate del quisquellano Julio Franco los cuales no alcanzaron golpear la encendida bola rápida del surdo ni mucho menos conectar su magistral slider que estaba cortando el home en dos partes así fue que Johnson logró abanicar a 13 adversarios durante los 9 actos de labor esa noche los 40 años del espigado lanzador zurdo no le pesaron ya que a medida que desfilaban los bateadores de Atlanta por el home Randy los iba retirando con sus lanzamientos sin olvidar la buena defensa mostrada por los cascabeles de Arizona durante el encuentro pasaban los innings y la gran unidad ilvanaba el juego perfecto número 17 en la historia de Major League Baseball además esa noche los 23.381 fanáticos que se dieron cita en el estadio de los Bravos observaron como Johnson emulaba a Nolan Ryan Cy Young en ser los únicos serpentineros en lanzar un juego sin hit ni carreras en ambas ligas además el imponente lanzador de Arizona se unió al magistral Sandy Kufa en ser los únicos siniestros en lanzar un juego sin hit ni carreras y un juego perfecto en la gran carpa sin olvidar que dejaba atrás al legendario Cy Young el cual poseía el récord como el lanzador con más edad en gestar la heroica hazaña desde el montículo en grandes ligas sabemos que se han dado banquetes sus casas con las dos primeras historias pero lo bueno se hace esperar y por esa razón hemos dejado lo mejor para el último bloque de este programa el perfil del único lanzador latinoamericano con 3 mil ponches el cual es poseedor de tres premios Cy Young y ganó más de 100 juegos en ambas ligas poseedor de un coraje increíble y que hace 5 años atrás ingresó a Copperstown él es Pedro Martínez en una casa con piso de tierra y un techo que se desmoronaba constantemente más el sueño frustrado dentro del béisbol de su padre llegó al mundo la leyenda de Monoguayabo Santo Domingo Pedro Martínez un 25 de octubre de 1971 siendo este el quinto de 6 hermanos del matrimonio entre Paulino y Leopoldino el juego corría por sus venas ya que su padre fue lanzador de béisbol amateo y no logró conseguir brillar más allá de su población su hermano Ramón Martínez había deslumbrado a los scouts con su actuación en las olimpiadas de 1984 la cual le abrió paso al béisbol de grandes ligas pero Pedro quería brillar por luz propia dentro del juego y aprovechó el auge que tomó el béisbol quisqueyano gracias a la apertura en marzo de 1987 de la granja de los Dodgers de Los Ángeles en República Dominicana y consiguió su firma al béisbol profesional en 1988 Martínez era un lanzador especial ya que rompía los estereotipos de los lanzadores dominicanos para la época este poseía la destreza de Juan Marichal y la bola rápida de su hermano Ramón combinación que abriría el éxito al derecho en las grandes ligas Martínez debutó en la gran carpa el 24 de septiembre de 1992 con el uniforme de los Dodgers laborando por espacio de dos entradas sin permitir carreras la organización californiana no fue muy paciente con el lanzador dominicano ya que para la temporada del 93 Pedro fue cambiado al conjunto de los Expos de Montreal por The Line of the Child con la organización canadiense comenzó a brillar dentro de la gran carpa así lo demostró la zafra del 95 cuando lanzó nueve innings perfectos ante los padres pero fue la temporada de 1997 la que vio brillar en su esplendor al quisqueyano al llevarse el premio Cy Young del viejo circuito ese año el derecho dejó récord de 17 ganados y 8 perdidos además de una efectividad de 1.90 y abanicó a 305 oponentes emulando al legendario Walter Johnson como los únicos lanzadores derechos con más de 300 ponches y una efectividad por debajo de 2 en Major League Baseball en noviembre del 97 Pedro fue transferido a los Medias Rojas de Boston por los derechos Carl Pavano y el venezolano Tony Armat Jr el dominicano no defraudó y para la temporada de 1999 la estrella de Santo Domingo gestó una de las mejores campañas que el mundo del béisbol haya sido testigo obteniendo 23 juegos ganados una efectividad de 2.07 y pasando por las armas a 313 bateadores alzándose así con la triple corona de picheo y llevándose el premio Saiyong en la temporada del 2000 Martínez dejó una efectividad impresionante de 1.78 además de un récord de 18 ganados y 6 perdidos repitiendo el premio Saiyong de la Liga Americana su paso por el conjunto Pati Rojo fue ejemplar rompiendo récords y contribuyendo en la obtención del título que terminaba con la maldición del bambino así continuó robusteciendo su leyenda dentro del juego el nacido en Mono Guayabo Pedro Martínez terminó su paso por Boston con el mayor porcentaje de victorias que lanzador alguno haya obtenido con cualquier equipo en la historia del juego 117 victorias y tan solo 37 juegos perdidos pasó a las filas de los Mets de Nueva York la temporada del 2005 con los cuales alcanzó la mítica cifra de los 3000 ponches convirtiéndose en el único lanzador latinoamericano en alcanzar esta cifra las lesiones marcaron su paso por la organización metropolitana algo que le impidió brillar en su máximo esplendor con este conjunto así llegamos al clásico mundial del 2009 cuando Pedro realiza una maravillosa apertura con la selección de su país y despierta las alarmas de la organización de los Phillips de Filadelfia conjunto que buscaba sustituir al veterano lanzador surto Jamie Moyer Martínez regresa por todo lo alto al Big Show el 12 de agosto de ese año ganando en su primera presentación además con el conjunto cuaquero obtiene su victoria número 100 en el viejo circuito y se une a una prestigiosa lista de lanzadores con al menos 100 juegos ganados en cada liga Pedro dejó sus números vitalicios por el sistema de Major League Baseball en 219 juegos ganados una efectividad de 2.93 y 3154 abanicados en 18 años de carrera registros que le permiten escribir su nombre dentro del templo de la inmortalidad del béisbol de grandes ligas en enero del año 2015 convirtiéndose así en el segundo pelotero nacido en la tierra del merengue en pertenecer a Cooperstown clase de programa que hemos disfrutado esta semana y sabemos que ustedes también pero lamentándolo mucho hemos llegado al final del espacio por el día de hoy este programa que reúne las dos disciplinas más vistas y practicadas del mundo soy Enrique Guevara arroba Enrique Telesur y de seguro nos volveremos a reencontrar me despido pero no sin antes recordarles que de estas dos maravillosas y hermosas disciplinas aquí en Cuales Salvate siempre hay algo que contarles Nuestra misión es conectar a los pueblos y cada día trabajamos para una mejor comunicación y lograr la integración por eso seguimos creciendo en el Caribe ahora estamos presentes en Surinam Tele Sur la señal informativa de América Latina y el Caribe en el Caribe en el Caribe En varias ciudades de los Estados Unidos se registran grandes manifestaciones en rechazo al asesinato del afroamericano George Floyd. Diversos países del mundo también se suman a estas protestas contra la violencia racial. Diversos países integrantes del grupo ampliado de la OPEP Plus acordaron extender los recortes de producción petrolera para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre el mercado de crudo. Miles de personas protestaron contra la anexión impulsada por el gobierno de Israel en partes del territorio de Cisjordania. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Comenzamos con las informaciones. Se intensifican las manifestaciones en los Estados Unidos en rechazo a la brutalidad policial, en especial contra la comunidad afroamericana a raíz del asesinato del afrodescendiente George Floyd. Por segundo fin de semana consecutivo, cientos de ciudades estadounidenses siguen abarrotadas de miles de manifestantes en las calles que envían un mensaje al mundo afirmando que la vida de los afrodescendientes sí importa. La ola de protesta se hizo presente en cientos de ciudades como Minneapolis, Chicago y Philadelphia, en donde personalidades como el jugador de fútbol americano Malcolm Jenkins estuvo presente acompañando estas protestas en rechazo a la represión por parte de policías y militares contra los manifestantes y hacia la comunidad afrodescendiente en general. El índice de desempleo continúa en ascenso en los Estados Unidos en medio de la crisis económica ante la pandemia del coronavirus. Economistas de este país aseguran que cerca de 8.5 millones de personas perdieron sus empleos durante el último mes, lo que elevaría la cifra total a casi 30 millones de desempleados a nivel nacional. Obviamente seguimos viendo como estas nuevas sociedades de beneficio y desempleo disminuyen semana a semana, pero siguen siendo elevadas. La última cifra, más de 2 millones, es esencialmente 10 veces el número de nuevos solicitantes de beneficio y desempleo que vimos entrar en esta crisis. El presidente de la Comisión Electoral de Puerto Rico, Juan Dávila Rivera, presentó una solicitud oficial al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para el financiamiento de un referéndum como parte de las elecciones generales del próximo noviembre. Esta iniciativa busca un total de 2.5 millones de dólares para financiar un referéndum no vinculante en el que los puertorriqueños se les va a consultar si desean o no que la isla se convierta en un estado de los Estados Unidos, un procedimiento promovido por el nuevo Partido Progresista. En este sentido, para la aprobación del presupuesto, la gobernadora de esta isla, Wanda Vásquez, deberá designar una comisión de siete miembros para que representen a la isla en las negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En San Cristóbal y Nieves, la coalición partidos liderada por Timothy Harris ganó las elecciones para gobernar durante cinco años más. Con el conteo de votos, aún en proceso, el partido de Harris ya ha ganado en nueve de las once regiones que elegían a los legisladores en estas elecciones. El primer ministro, Timothy Harris, agradeció a los electores por la victoria de su coalición. Los comicios fueron supervisados por una misión especial de observadores de la CARICOM, así como también diferentes entes no gubernamentales que afirmaron que dichas elecciones ocurrieron sin inconvenientes. En Chile, las autoridades investigan el asesinato de un líder del pueblo mapuche que antes había denunciado el hostigamiento en comunidades indígenas por parte de los funcionarios policiales. El Ministerio Público inicia una investigación por el asesinato del líder mapuche Alejandro Treuquil en la región de Araucanía. Cabe destacar que Treuquil tenía agendada una reunión con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para tratar el asedio a la localidad cuando fue asesinado en la madrugada de este sábado por sujetos desconocidos. Por su parte, la comunidad autónoma mapuche Wenehuen denunció que el líder social fue asesinado por individuos ajenos a la comunidad y ellos exigieron justicia. Antes de su asesinato, el líder de esta comunidad mapuche de Wenehuen había denunciado el hostigamiento por parte de los carabineros hacia su comunidad. Nuevamente mi casa está haciendo violentados carabineros a esta hora de la tarde. Aquí donde están las aves, miren cómo están, llenas de la agrimógena. Si pueden ver, adentro está el cachillo donde tiran la agrimógena. Miren cómo están las aves, llenas de la agrimógena. Mi casa como está rodeada de la agrimógena. Para que la vean, que los otros estamos haciendo nada y ellos vienen a pegarlos. Los residentes de la comunidad mapuche de Lonquimay denunciaron este sábado la represión por parte de las fuerzas especiales de la policía. Los residentes indicaron que se están realizando desalojos injustificados desde hace algunas semanas en esa misma región. De igual forma, la comunidad indígena de Lonquimay hizo un llamado a otras comunidades ancestrales a unificarse en rechazo al hostigamiento de los carabineros contra los pueblos indígenas. Establecemos una primera pausa. Al regreso vamos a sumar más informaciones. Quédense con nosotros. Un espacio que destaca los acontecimientos internacionales del momento. En colaboración con Venezolana de Televisión. Con puntuales y ágiles comentarios que coloca El Mundo en Contexto. Por este comentario comenzamos la emisión. Próxima semana por Telesur. Cuando la gastronomía no solo te hace disfrutar, sino también es la identidad de una nación. Los chilenitos son cultura viva, indiscutibles en cualquier libro de historia y gastronomía chilena. Y se tejen decenas de mitos alrededor de su creación y origen. Pero también son la vitamina dulce.